Yamil Kiodi, encabezando el equipo desde muy temprano. Hola Yamila, buen día, ¿cómo amaneció y tranquilauken? Muy buenos días Pablo, bien, bien. Nos viene tratando dentro de todo, dentro de este invierno, nos viene tratando bastante bien el clima. Hemos abandonado las temperaturas bajo cero en los últimos días. Te vamos a mandar un beso también a tus compañeros así, a Feliz Día del Camarógrafo, a todos los muchachos así del canal. Bueno, igual para los que están allí trabajando con vos. Bueno, bioeconomía, producción sustentable, hay varias iniciativas que están creciendo en diferentes municipios bonaerenses. Es un buen tema Yamila. Es un buen tema, es algo que viene creciendo en el último tiempo también. Se siguen desarrollando distintas jornadas en el día de hacer una jornada itinerante aquí en nuestra ciudad de Trenclauken, de la que participó también el director de Sustentabilidad y Cambio Climático del Ministerio de Agroindustria de la provincia. ¿Por qué se siguen desarrollando todas estas jornadas? Que mucha importancia también le dan a todos los productores y que los mismos productores también avalan todas estas jornadas es porque justamente vienen creciendo estas producciones sustentables, la bioeconomía que también viene acompañando a todas estas producciones, los distintos proyectos que se siguen desarrollando. Y cuando hablamos de bioeconomía es todo lo que puede generarse en cuanto a todos los desechos que podemos aprovechar desde el sector agropecuario. Se van generando cadenas de valor, se siguen nucleando los vecinos a raíz de los distintos municipios, desde ahí también se van produciendo las huertas. Uno, por ejemplo, de los ejemplos que podemos citar de aquí, de nuestra región de la provincia de Buenos Aires, es en Guaminí, donde se nuclearon unos productores que comenzaron apenas con 100 hectáreas para sembrar trigo de una forma agroecológica, libres de agroquímicos. En la actualidad ya han abarcado un área de prácticamente 2.000 hectáreas que le suma un valor importante a estas siembras, a estas cosechas. También podemos mencionar, y sin dejar de lado, que esto le da otro valor agregado a los suelos porque no tienen el desgaste lógico de los agroquímicos. Pablo. Gracias, Yamila. Impecable, como siempre. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.